Perdón, Samarita, te haces la disforzada, porque ahorita si te duele la barriguita, si te duele la caderita, pero cuando le dicen a Samarita, sesión de fotos, al toque, posa, así se quiebra, ahí se ponen las uñotas, ahí está, miren la sesión de fotos, ahí no te duele la barriguita, ahí miren como posa. Yo terminé matada después de mi sesión de fotos, la verdad. Ahí no te duele la caderita, qué bonita sesión de fotos, ahí está Jonas, a ese sí le voy a regalarle una barbería, ese pelo se lo tengo que cortar de todas maneras, un barbero, un barbero. Él tiene su barbería, está bien, pero es un barbero, pero está linda la sesión. Sí, qué bonitas fotos, esas las han hecho recientemente, justo hablábamos contigo, ¿y dónde las hicieron? ¿En tu casa, en tu departamento, en dónde? Las hicimos en un estudio que cumplía con todos los protocolos, solamente estuvimos el fotógrafo y nosotros, fue súper rápido, en verdad tengo una hora y media, acabamos la sesión de fotos y ya cada quien se fue a su casa. Mira, tan necesaria la sesión de fotos, porque luego cuando nazca tu bebita, vas a querer también la sesión de fotos de recién nacido, que es otra cosa también muy bonita, que hay que tenerla de todas maneras. El burn. Sí, en realidad sí planeo hacerle esa sesión de fotos a Siana, pero estoy buscando a alguien que pueda venir a mi casa. Tú tranquila, hija, tú tranquila, ahora te veo chocha, te veo segura, es que esta mujercita está feliz, está contenta esta mamita, su baby shower fue todo un éxito, les quiero contar. Mira, si le faltaban regalitos, ahora le sobran, no le falta absolutamente nada, pero ¿sabe lo único que sí te falta? ¿Qué cosa?